Ahí está, ahí está ¿Qué pasó, tío? No hay muchas, ¿eh? ¿No es la misma? No Está en el timón, en el timón Jaime, está muy buena por ahí ¿Quién me está apujando, la hija de bola? Oye, pues que nos dé más calla que llegamos antes A ver si me va a romper el timón, ¿eh? Me está dando una sos... Hostia, me he hecho daño además ¡Eh, cabrona! Que me está haciendo daño, hostia ¡Para velocidad! Mira, qué hostia me da, ¿eh? Joder Mira qué hostia nos vea ¿Todo la rodilla? Mira, 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 qué bicho, qué bicharraco, colega ¡Willy, hijoputa! ¡Vuelve! Oye, va el timón, que va el timón otra vez Sí, sí, no, no, que te crees Está, está, está detrás, está debajo, está debajo La tengo aquí, la tengo aquí, mira No está confiando, mira Está, 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 va otra vez detrás del timón, ¿eh? ¿Eh? Está aquí debajo Está, te está dando, te está dando ¡Rompió el timón! ¡Rompió el timón! ¡Rompió el timón! ¡Rompió el timón! ¡Hijo de puta! Que se la está comiendo, mira Yo yo estoy grabando todo Oye, que ha roto el timón Que le faltan 40 puntímetros Yo no me voy a tirar al agua a verlo, pero... Se quedaron allí comiéndose el timón.